Abril 24 En la mente lo llevo El mil novecientos del noventa y tres Hubo inolvidable ocurrido deceso Se ha ido de este mundo el señor Ezequiel Don Ezequiel Torres fue hombre muy inquieto De la compra y venta fue donde vivió Vendiendo ganado fue por muchos pueblos Montaba caballos puro bailado Recorrió la bella Sierra de Guerrero Por palo marcado y cerro del balcón Al pie de la cuesta y el aserradero Y muchos poblados del filo mayor Aquellos lugares que más frecuentaban Fue Santa María y San Rafael Mucho visitó San Miguel, Totolapan La Laja, San Pablo y los bancos también Los gratos recuerdos quedan solamente Y el día inesperado la muerte llegó Y este obedeciendo las sagradas leyes Al igual que todos también sufumbió A las siete treinta del día mencionado En Ciudad Altamirano el caso sucedió Como fue imposible poder rescatarlo A casa de sus padres inerte volvió Rancho de Chascuitas ha quedado triste Poblado querido donde nació ese quien Nadie lo visita hoy que él ya no existe Se haya desolado el lugar aquel Tu esposa y tus hijos Tus padres y hermanos Viven añorando por tu defunción Junto a tu sepulcro derraman su llanto Desde aquel momento de tu inhumación Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente rea toda mecha Cuando me empujo el tercer jalón Tomando vino se van las penas Y las tristezas queda el amor Yo he de seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón En cada cruda siento la muerte Que ya me lleva para el panteón Pero de ratos me río de verla Cuando me empujo el tercer jalón En las cantinas me doy la vida En las banquetas un resbalón Hay que angostitas se ven las calles Hasta parecen un callejón Cuando me vaya pa'l otro lado Así borracho la pasaré Vengan botellas Vengan botellas no me abandonen Que ya muy poco les duraré En cada cruda siento la muerte Que ya me lleva para el panteón Pero de ratos me río de verla Cuando me empujo el tercer jalón Un día dos de noviembre No me quisiera acordar Un grupo motorizado Que estaba en Ajuchitlán Subió en rondín a la sierra Triste fue su regresa Triste fue su regresa El chofer de esa patrulla Amigo muy conocido Le decía a su comandante Que se pusieran activos Porque al subir a las piñas Quizá ya no vendrían vivos Patrulla número siete Patrulla número siete Tú que esa sierra llegaste Cuando venías de regreso Ya la emboscada encontraste Donde quedaron los muertos Solo a Francisco salvaste Música Música Año del ochenta y siete Fecha que no se me olvida Música Cuando Francisco Gutiérrez Disparaba sin medida Urlando a los asesinos Música Cuidando su propia vida Música Ahí murió un comandante Recién subido de grado Música Él se encontraba en las pilas Del grupo motorizado Mario Barragán Rodríguez Música Del gobierno del estado Música Adiós Sierra de Guerrero Eso tú fuiste testigo Donde los acribillaron Música Con varios cuernos de chivo También los mini catorce Música Que traían sus enemigos Música 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 Y aparte de mi lado Música 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 Soportar es un mal modo Y hacerla comprender Música Música Que yo la quería tanto Con todo el corazón Música Pero ya se ha marchado Música Para nunca volver Música Son dos hojas Y un árbol Pues que el viento Arrebata Música Que la arrastra Y se lleva Sin saber Donde va Música 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 La parte de mi lado Porque fue muy ingrata Música Música Pero ya se ha marchado Música Y ya no volverá Música Es muy linda y hermosa No lo voy a negar Música Música Con besos y caricias Me logro acostumbrar Música Pero al pasar el tiempo No pude soportar Música Todo aquel mal modo Música Que nos va a separar Música Son dos hojas De un árbol Pues que el viento Arrebata Música Que arrastra Y se lleva Sin saber Donde va Música Música La parte de mi lado Porque fue muy ingrata Música Pero ya se ha marchado Música Y ya no volverá Música Música Fue en una pelea de gallos Música Lo que en la paz La pasó Música Murió un sargento y su tropa Fue por una tribución Música Sucedió la gran tragedia El año 62 Música Música Mauro Román Era el hombre Gallero profesional Música Del pueblito de Nejapa A Pazla iban a jugar Iba con sus dos sobrinos Los tres armados se van Música Cuando llegan al palenque Empezaban las jugadas Mauro luego se anotó En las apuestas jugaban Y también sus dos sobrinos Hombres de buena gallada Música Cuando el sargento llegó Música El alto a todos marcó Música López Camauro Román Con su arma muerte le dio Se soltó la balacera Toda la tropa murió Música En esa gran balacera En esa gran balacera Una bala le tocó Música A su sobrino de Mauro La vida le arrebató Pero el sargento Pero el sargento y su tropa Nadie con vida quedó Música Música Once eran con el sargento Que murieron del gobierno Y su sobrino de Mauro Doce muertos Los que fueron Lo que sucedió en la pasta Del estado de guerrero Música Música Ya casi es de madrugada Ya casi es de madrugada Y vengo a cantarte mi triste canción Música Vengo a pedirte disculpa Vengo a pedirte disculpa Por lo que anoche pasó Música Música El amor de tanto tiempo El cariño que te tengo No puede acabar así Música Música No pude dormir sin verte No pude dormir sin verte Y viene a buscarte Y viene a buscarte mi guitarra yo Música No quiero que te molestes No quiero que te molestes Y escucha mi pobre voz Música Ante el cielo que está viendo Que no te puedo mentir Música El amor de tanto tiempo El cariño que te tengo No puede acabar así Música Música Margarita, Margarita No te subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Música Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienes Luceo de la mañana Música Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De ver a Margarita Que llorando está Música Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito Y un vestido muy bonito Para que bailes la polca Al estilo Tlacuachito Música Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no eres Pero no eres pa' decirme Chiquitito Vente, vente Música Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De ver a Margarita Que llorando está Música 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 Ya tengo tres lacloles, se acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca y también de la morada Los compradores me esperan, cada año nunca me fallan Muy pegadito a la sierra, donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata, se calienta aunque sea frío Ya tengo tres lacloles, no me preocupo de nada Con la tierra bien quemada y lista para sembrarla Después de cuarenta días, ya vamos a desfijarla Después de los cuatro meses, descansé en un arbolito Y me puse a pensar, me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad, ya soltaré mi burrito Le doy gracias a Dios hijo, por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas, pa' que ayuden a rayarla A los guacholes copero, si me dejas cosecharla El dinero es muy bonito y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas, para volver a sembrarla Humberto y Pedro cargados Se fueron con un camión Con destino a Houston, Texas Pero pensaron los dos Ponerle bomba de tiempo Al coche de su patrón Se fueron feliz a Texas, hecho el trabajo quedó Pero la hermana de Pedro, lo buscaba con dolor Su padre había fallecido Su padre había fallecido, le suplicaba al patrón Alcáncelo señorita, mi coche puede usar No hace tiempo que salieron, pronto los alcanzaran Al alcanzar a su hermano, ya no le pudo contar Música Puló el coche mil pedazos Puló el coche mil pedazos, ella desecha quedó Humberto y Pedro Humberto y Pedro reían, al ver aquella explosión Diciendo adiós hasta pronto, nos miraremos patrón Música Llegó un telegrama a Texas Que a Pedro le sorprendió Música Su padre había fallecido, su hermano en una explosión Murió por ir a alcanzarlo, en el coche del patrón Por diez kilos de heroína, su patrón querían matar Música Volvieron arrepentidos, a su familia a velar Cuando velaban los cuerpos, el patrón los fue a matar Música 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 Emeterio Camacho y su hermano, se encontraban tomando cerveza En el taller de automotriz Cuando diez judiciales le llegan Música Lo agarraron junto con su esposa Pero a ella luego la soltaron Con sus siete millones de pesos Que en sus manos le fueron brillados Música Música Monterrey, Nuevo León es testigo De que a mí me llevan a presidio A Saltillo, Coahuila, Fiada Son los pueblos más reconocidos Música Por comprar quince carros robados Que Martín se los había llevado Que Martín se los había llevado Y cuando iba escapando con otro En Saltillo, Martín fue atrapado Música Es un hombre de buena gallada Pero fueron más las calentadas Música 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 Como todos los hombres valientes Se aguantó como los meros gallos La tortura lo hizo La tortura lo hizo ver la muerte Los agentes nada le sacaron Música 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 El día cinco de febrero Todos lo han de recordar San Felipe de Locote Nunca te podré olvidar Cuando Juan con otros hombres Llegaban a ese lugar Música Música Conce muy enfurecido Se acercó y lo saludó Le dijo amigo que buscas Lo que buscas traigo yo Con su pistola pajada Fue como se presentó Música 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 Conce muy bien lo sabía Que lo querían matar Ya andaba bien decidido Cerveza les fue invitar En San Felipe Guerrero Pele a la carta acabar Pele a la carta acabar Música Al ver esa decisión Juan se hizo que no miró Todos se quedaron quietos Diciendo ya nos falló Conce sería muy tranquilo Demostrando su valor Música Música Esta vez no hicieron nada Y no piensen regresar Al pueblo de San Felipe Ahí vive Conce Beltrán Trae una super y un cuerno Y es hombre a carta acabar Música 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 Máquina 501 Música La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira llora Música Era un domingo Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Música Dentro de pocos momentos Música Madre Madre Tengo que partir Del tren Se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Música Música Cuando llego a la estación Música El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando Música 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 El jogonero le dice Música Jesús Vámonos sapeando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Música Música Jesús García le contesta Música Música Yo pienso muy diferente Música Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Música Le dio vuelta su vapor Música Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Música Música Desde ese día inolvidable Música Música Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Música Me la rifé cuatro veces De la semilla a la bola Música 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 Cayeron cerca los guachos Tengamos la planta sola Música Música Estaba bien agüita Tanto trabajo pa' nada Música 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 Con la paraza en la frente Música 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 Así lo haré cosechar, el gobierno estaba encima Me la tuve carifar, pongo estimando mi vida Mientras los guajos rompan, un tequilo será fina Suena en tristes instrumentos, suena porque ya es muy justo Y ahora en todas las aves Porque se ha llegado el tiempo, de que se acaben mis gustos Ya voy a entregar las llaves Las llaves voy a entregar, de mis gustos y alegría Ya no volveré a cantar, como antes los divertía Donde estará aquel torrente, donde antes los divertía Cantando versos de amor Me ha pasado lo que al tiempo, se le va llegando el día Permanente solo es Dios Así me figuro yo, caminando por mis gustos Hago de cuenta que estoy, sepultado en los sepultos Mi pecho no se ha acabado, mi voz la que se ha apagado Ay Dios, sé que pararé Cuando llegue yo a un fandango Y oiga que están cantando Ya no más me arribaré Aunque quiera yo cantar, va a disipar en mi pasión Considero no llegar, donde da la entonación Por todo vendrá mi relevo El impero cuando acabe Ese día se ha de llegar Considero que ya debo Del lugar no toro las llaves Y que ocupe mi lugar Eso me da sentimiento Que se llene la ocasión Si recuerdo que en mis tiempos Canté como un fiel gorrión El consuelo que me queda De los que hoy se están recreando Con su pecho y con su voz Cantan como primaveras Pero ya van caminando Llegarán a lo que yo Me despido, cielo injusto No me quisiera acordar No se crean tanto en el mundo Porque se llega a acabar Música Música De guerrero trae el aire Lo que ahora voy a escuchar Música Sin importar lo que pase Un hombre quiso salvar De su cuñado La vida De una emboscada fatal Música El señor Martín Fernández Comerciante conocido Música Se fue al pueblo de Cerro Alto Cerca de Sacatlancillo Se fue siguiendo a sus padres Lugar donde había nacido Música 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 Se oyeron muchos balazos De calibre Superco Música Casi al momento se escucha Una mortal 32 La pistola de Fernández En sangre baño a los dos Música Martín se ripó la vida Música Ese día con gran valor Música Porque era un gallo muy fino Y ni siquiera notó Que matara a aquellos hombres Y su vida dependió Música 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 Pueblo del Balsas Guerreros Fue testigo presencial Música Música Cuando desaparecieron A Cristóbal Sandoval Lo mataron los armados El gobierno opera Música Fue Cristóbal Sandoval En verdad En verdad fue un gran amigo Música Pero siempre fue terrible Con todos sus enemigos Se enfrentaban los soldados Cuando le buscaban ruido Música 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 El fue de Otatrán Guerreros Y se fue de ese lugar Música Estuvo en la nueva del Municipio de Atoyal Luego anduvo en muchos pueblos Por esa droga Por esa droga infernal Música Música Que Cristóbal traficaba Sin ningún inconveniente Música Música Porque en Balsas un sargento Lo llevó Lo llevó con el peniente Que es el cielo Y amigos Es lo que dice la gente Música Y de Balsas el peniente Hacia el caracol Le viajaba Para recibir la droga Que Cristóbal le entregaba El dinero hizo al teniente Que a su amigo traicionara Música 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 Toro muerto y otros pueblos Es de donde se sacaba Esa droga que Cristóbal Al teniente le llevaba Música 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 Ya muy rico era el teniente Recordó su dignidad Música Secuestró con sus soldados A Cristóbal Santo Música Y vendados lo mandaron Para poderse salvar Música Fue la esposa de Cristóbal La que lo identificó Y allá del pozo Meléndez El cadáver rescató Así terminó un valiente Por confiar en un traidor Música 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 Ahora ya se encuentran Ahora ya se encuentran libres Cinco que estaban cautivos Música Se valieron de artimañas Para poderse fugar Al custodio de una torre Música Droga le hicieron tomar Droga le hicieron tomar Ya cuando estaba dormido Se pudieron escapar Música Música El gato estaba encerrado Pero también se salió Haciendo honor a su apodo Música De una escalera saltó Burlando la vigilancia En el monte se metió Música Música Esta ocasión se salvaron Tuvieron suerte también Porque en el mes de diciembre Del año noventa y tres Murieron en el intento Ocho reos de saber Música También nos cuenta la historia De un maestro titulado Se supo la gran noticia Cuando ya se había marchado A la sierra de Atoyá Por su gente era apoyado Música Genaro Vázquez por hombre Que también se rifó el cuero Por ahí se escucha una frase En todo México entero Que la cárcel de Guerrero No es para hombres verdaderos Música Ya ha intentado salirse Un preso muy conocido Allá en el pueblo de Huautla Lo quieren muerto y no vivo Porque mató a 27 Por eso es que está cautivo Música Ya me voy a retirar Voy a dar fin a estos versos Solo les vine a cantar Lo que pasó en el Cerezo Al sur de la capital Del estado de Guerrero Música Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Música Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprados Hay veces que no cooperan Hay veces que no cooperan Música La lluvia moja la tierra Que mi mota se crece Música Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de re Música Música Con un gallo de la verde Hasta del hambre Me olvido En mi mente solo tengo Cuidar de ahí noche el plantillo Música Música Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Música Ahí le voy un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Música Música Ya por la noche no duermo Solamente me imagino Música Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes verdes Me la pagan esos gringos Música Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Música Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los pinos la tapan bien Ya ni el boludo las mira Música Música Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas Música La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para venderla Música 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 Música